En el último video los lleve conmigo a París, pero el viaje no terminó nada más ahí. Aún nos quedan dos días más en esta maravillosa ciudad, así que sigue viendo este video para más. ¡Buenos días! Y hoy es el día número 3 en París, que es casi el último. Nos vamos mañana y para comenzar el día venimos caminando hacia el Café de Flor, que es uno de los cafés más icónicos de todo París y que realmente son de los más bonitos. Entonces obviamente teníamos que venir en este paseo y vamos a desayunar ahorita. Y ya acabamos de desayunar. El restaurante está en la zona de Saint-Germain-de-Fé. Entonces ahorita vamos a caminar un poquito por esta zona a ver si hacemos compritas. Vamos a ir a una tienda de tecitos y a seguir con el recorrido. Y ya acabamos de desayunar. Ya está por Saint-Germain, ahora nos llevó hasta el área de Saint-Michel, que es donde está la Catedral de Notre-Dame. Ahorita vamos a pasearnos por ahí un poquito. Y aquí estamos ya en Notre-Dame. Y ahora nuestra siguiente parada del día fue venir al Museo Godin, que es el museo del escultor Godin. Entonces vamos a ver aquí un poquito de las esculturas. Es un museo padrísimo. Yo ya había venido hace años, pero realmente recuerdo que me encantaba. No solamente por todas las esculturas, pero aparte el museo en sí tiene un jardín precioso y por dentro está padrísimo. Y ahora seguimos nuestra caminata hacia Champs-de-Mars, a ver si llegamos, porque la verdad es que ya el cansancio está cañón, pero lo vamos a intentar. Y ahorita estamos pasando por Impaliz, que creo que ya la había enseñado en el día uno, ya no me acuerdo, es donde está enterrado Napoleón. Y enfrente está el puente Alexander, que estoy segura que sí lo vi y lo puse en el primer día de este video. Y ahorita vamos caminando hacia la torre Isabel, que está más por acá, para ir a Champs-de-Mars, que es como el parquecito que está atrás, que va hacia la torre. Y si lo logramos después de mucho cansancio, llegamos a Champs-de-Mars, que ya está la torre. Y este es el parquecito en el que todo mundo siempre está haciendo picnics o simplemente están sentados para disfrutar de la torre. Y ya regresamos al hotel, nos venimos a cambiar rapidísimo porque vamos a ir a cenar. Entonces, vamos a ver si llegamos, es a las 8. Nos faltan como 15 minutos para que estén las 8, menos 13 minutos para que estén las 8. Así que esperamos llegar a tiempo. ¡Gracias! 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 Y el nombre del restaurante significa el tren azul. Y está padrísimo porque está decorado como uno de esos trenes como de antaño, súper lujosos. Y la comida deliciosa. Y buenos días, este es el último día que tenemos en París, así que estamos por Champs-Elysees ahorita. Estamos afuera de Ladure en Champs-Elysees, que es el lugar de aquí que además de vender macarons, tiene restaurantes. Es como esta la locación que tiene el restaurante, entonces vamos a intentar entrar ahí para desayunar. Y ya entramos para desayunar, pero resulta que no hay desayuno de comida, así que estamos desayunando pastelitos, porque es lo que había. Y bueno, después de ese desayuno ya nos regresamos al hotel porque es hora de irnos hacia Madrid de nuevo. Y con eso voy a concluir este video porque digamos que así termina la primera semana que pasé aquí en Madrid, desde lunes a domingo. Bueno, en Europa más bien, no solo en Madrid. Es un video un poquito diferente, un estilo diferente, así que no olviden decirme en los comentarios si les gustó este tipo de videos o no. Puedo hacer cosas más tipo vlog después o puedo seguir haciendo como guías o combinarlos un poco, dependiendo cómo les guste. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho el video, que les haya gustado venir conmigo a este video de mudanza. Y bueno, ya después en Madrid, obviamente tengo mucho más videos planeados y mucho más contenido que espero que les guste mucho. Así que bueno, si les gustó el video no olviden darle una manita arriba y suscribirse al canal para ver los siguientes videos que vayan a salir en el canal. Y ponerle a la campanita para que no se pierda ninguno. Así que bueno, muchas gracias por ver el video y yo los veo la siguiente semana. Bye! Chau!